¡Qué, qué, FINDE! Hoy en qué finde vamos a la fiesta de Santa Eulalia, que es la fiesta de invierno de Esparragueda. Para entrar al museo tienes que tocar el trisme, y suena como una cosa rara, como una trompeta. ¡Mirad! ¿Lo ves? Lo que necesitamos para hacer la pieza de cerámica es la idea, la tierra, el agua y el fuego. Ahora vamos a entrar en el taller de la Cerámica Sedó. ¡Mirad, chicos! Esto es como un cuadro de cerámica. Aquí pone copia de un moch popular catalán del siglo XVII. Es del siglo XVII este cuadro. Este es un váter de niño pequeño y este es un váter de niño grande. Música Mira, este es el torre. Lo que hicimos es la lletona que hacíamos la figura esa, que lo poníamos en la par y hacíamos esas cosas. Es para hacer la masa del barro esta cosita. Ahora vamos a ver el horno donde se hace la cerámica. Y aquí había una araña, un crackúl, una esposa, y esto no sé qué es, un pez, y un árbol, bueno, lo que sea, con tiras de hilo y CD. Música Este horno es para cocer la cerámica a 1300 grados. Es muchísima temperatura, es como si fuese un volcán. Música Y aquí tenéis un horno que es todo eléctrico, mirad qué chulo. Mirad, chicos, este es un zapato de cerámica, mirad, es de color verde y negro, y aquí no tiene nada. Música Es una bola de decoración para un árbol gigante. Y mi madre se ha reído. Miradla hasta allí. Vení. Música También es decorativa, pero no es para... Y como veis aquí están las viejas trompetas. Si voleu descobrir el pasado y el present de la cerámica de Esparraguera, podeu venir a fer-nos una visita. Us explicarem com funcionaven las antiguas terrestries tradicionals del poble i com ha sigut l'evolución i què fem avui en día. Ahora visitamos la colonia Sedú ¡Vamos, chicos, vamos! Ahora vamos con cuidado para que no se rompa nada Porque esto no es como si fuera nuestro Y lo podamos destrozar Tenemos que ir con cuidado para que no se rompa nada Mirad, chicos, esto es como el museo actual Como la dinámica, mirad Que genera mucha electricidad Esto es como las tortugas ninjas Mirad Dios, como mola esto Es como si fuese una película Mira, aquí hay uno que no se puede pasar Que es muy profundo A ver, creo que... Mirad, chicos, aquí A ver, sí que podemos entrar Pero lo que pasa es que, mirad, está esto A ver, sí que lo podemos quitar por la mano Pero, a ver, por seguridad Yo no lo quitaría porque es que, a ver Pueden meterlo en cárcel o algo Pero sí que puede pasar Si quitan esto Esto se levanta y entonces se pone así Entonces ya esto se abre y ya puede pasar Y esto son como las rejas de la policía En plan ahí ¡Ah, dejadme salir! Yo quiero estar en libertad Y mirad, chicos, por si no lo veis Ahí hay una luz Si no me equivoco Ahí Mirad ¿Dónde está mi mano? Hay una luz Y mirad, chicos, en otro lunes Que no tienes para ver una película o algo De que, mira Por ejemplo, nosotros nos sentamos en un banco Con un león este Y esto, por ejemplo, Y variamos que está en un banco Entonces creo que esto Aquí se van viendo imágenes de la Colonia Sedo Que está entre Olesa y Esparraguera La Colonia Sedo, la verdad, es que pertenece a Esparraguera Mirad, chicos, aquí tenemos las turbinas de la Colonia Sedo Que transforma la energía hidráulica en energía mecánica Y mirad qué tamaño de estos rinos Mirad, esta es súper grande, tío Mirad Y hasta aquí pone como números Mirad 14 Mirad 10 9 12 13 Se utiliza la fuerza del agua del río Creo que esto, si no me equivoco Es la alegría Es la galería de entrada Si no me equivoco Mirad qué lejos Y al fondo, por si no lo veis Hay dos escaleras Una que está aquí Y la otra que está aquí Por si no lo veis Y después dio una helada Cayó la pared Ahora veremos una demostración de una turbina Que transforma la energía del agua En energía mecánica y eléctrica Y el agua hace energía Tratamos Y empieza el lube Mirad chicos Mirad 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 Jo sóc la Joana Llordella I formo part d'una associació Que és l'associació Per a la defensa Del patrimoni De la colònia Sudó I el seu entorn I nosaltres puntualment Col·laborem amb el museu I avui ens trobem aquí Al museu No per ensenyar Perquè el museu ja té Els seus propis guies Sino per ensenyar Que és la colònia industrial I també l'habitatge obrer Recomano molt aquesta visita Primer perquè És un entorn molt agradable Després es pot fer una visita A l'església del Puig Que és una església que tenim aquí mateix Que és romànica I que hi ha una esplanada On és molt agradable Per anar-hi amb la família I perquè l'entorn Geològicament parlant És molt ric I també a nivell botani Per un altre cantó Podran aprendre Quin era el passat De la seva família Molts de les famílies Nostres D'Esparreguera Olesa I el Baix Llobregat en general Treballaven a la indústria tèxtil Llavors Amb aquesta visita Es poden fer la idea Que Quin era el procés De producció Com era l'habitatge Quins serveis Tenien Aquests treballadors Aquí a les empreses I gaudir D'un dia Bonic Que ara A la primavera És un lloc Magnífic Per visitar Que Que Fines ¡Gracias!